Los conocimos el primer día de este impacto. Llegaban de Esmeraldas y durante esta semana se hospedarían aquí, en el comedor de César. Es una alegría recibirlos y que se sientan bien, que se sientan como en casa, esta es su casa. Estamos dispuestos a trabajar junto a usted en Cuenca, en su ciudad y por usted también. Nos volvimos a encontrar en el quinto día, mientras promocionaban en las afueras de la Universidad de Cuenca la importancia de una nutrición balanceada. Hoy estamos dando énfasis al quinto secreto de cómo vivir mejor, cómo vivir más, que es la nutrición. Tenemos que comer bien para tener una digestión mejor y una vida muy saludable y tener una vida más larga. Gabriela es estudiante de esta universidad y recibió por parte de Luis una pequeña funda de granola. Al igual que ella, miles de cuencanos también la recibieron aquella mañana. Está rica, deliciosa. Según Gabriela, el problema de la mala alimentación se debe al tiempo. Por el coste de tiempo que tenemos, siempre nos alimentamos de una manera incorrecta, entonces buscamos lo más rápido. Buscamos en este caso la comida rápida y en sí yo pienso que deberíamos, y ya estamos cambiando nuestro pensamiento, nuestra cultura en alimentarnos mejor, en buscar un nutricionista, en hacer ejercicio, pero vamos bien, estamos cambiando nuestra cultura. Desde mi punto de vista se debe dejar todo lo que son fritos, azúcar, concentrarse un poco más en vegetales. Muchas gracias. Luis es uno de aquellos calet que durante esta semana han dividido su tiempo entre el estudio y la misión. Una buena alimentación sirve para... Mientras la mañana la ocupa para entregar un mensaje de salud, las tarde las utiliza para estudiar. Yo me conecto al internet de la computadora de Jimena, reviso las tareas y ahí las mando al correo del profesor. Llegó el mediodía, los jóvenes habían cumplido con su labor y era hora del almuerzo. Bastante vegetales porque estamos con el hermano César en el restaurante La Quinoa y entonces él es bastante vegetariano. Caminaron hasta el restaurante César. Lo habíamos conocido aquella noche, pero no lo habíamos visto en acción. El menú de hoy es sancocho, una sopa que consiste en yucas, choclo y verde. El segundo es arroz con menestra, ensalada y una tortilla vegetariana. Él vivió 15 años en Inglaterra y fue allí donde conoció el vegetarianismo. Practicarlo le ayudó a mejorar su salud. De regreso al país emprendió este negocio con la finalidad de ayudar a más personas a cuidar su salud. Es muy importante porque la salud viene acompañada de todo. Si tiene salud, tiene bienestar. Entonces, con el bienestar viene por añadidura el resto de la satisfacción en la vida. Y lo está logrando. Cuando llegamos a La Quinoa, nos encontramos a Elena y su esposo. Habían llegado hasta el comedor porque necesitan urgentemente cambiar sus hábitos alimenticios. Mi esposo está bien, con una enfermedad y entonces tiene que cambiar todo su estilo de vida, su estilo de comer. Entonces, estamos acudiendo acá para ver cómo es para seguir viniendo cada que nosotros estemos aquí. Me descubrieron una enfermedad grave en mi cuerpo y me han mandado a comer una dieta muy, muy estricta, muy estricta. Realmente quiero cambiar mi estilo de vida para así, con la bendición de Dios y la ciencia médica, tratar de mejorar mi salud y quizá Dios quiera, pueda curarme o por lo menos mantenerme un tiempo más para estar en este mundo con mi familia. Alimentarnos bien depende tan solo de una decisión. ¡Come tres veces al día y nútrete con vegetales! Más que salud, llevamos vida. Una campaña de tus amigos adventistas.